Bienvenidos, espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y me acaba de llegar ya al estudio el nuevo Motorola Edge 40 Ultra Así que vamos a hacer este unboxing y primeras impresiones Ya nos encontramos de este lado del estudio, aquí tenemos el Motorola Razr 40 Ultra Uno de los mejores smartphones actualmente en el mercado de los equipos FLIT o formato plegable Y bueno, este equipo que tengo aquí en mano es el Viva Magenta en su pantone La verdad es que hay muy bonito también el embalaje Y eso sí, algo que me ha llamado mucho la atención es que Motorola siempre implementa un aroma único El aroma de la tecnología, no a nuevo, sino una esencia única en todos sus embalajes y también sus smartphones Vamos a hacer rápidamente este unboxing para que veas que viene el interior de la caja Cuando tú quieras este smartphone, pues vamos a contar con este folder donde implementa el fabricante Bueno, contamos con un case rígido para proteger nuestro smartphone Un case completamente original que por supuesto aquí también implementa de este lado el acabado Viva Magenta Para darle un poquito de estilo a tu smartphone Aquí tenemos el equipo Aquí está en Viva Magenta La verdad se ve muy bonito este smartphone Luce muchísimo, está precioso Me encanta por supuesto su pantalla Eso sí te digo Motorola le ganó a Samsung en tener este tema de pantalla mucho más amplia Eso sí, Motorola fue el primero en tener la pantalla más grande en los equipos plegables Actualmente en 2023 Que sí, que actualmente ya se lanzó el otro, pero Motorola fue el primero Pero sí, vean, este acabado en piel está súper súper padre Dejemos esto a un lado Porque más adentro vamos a encontrar que el fabricante nos añade Un cargador con una tecnología de carga rápida de 33W de potencia Y por supuesto también tenemos entrada USB Y por lógica tenemos el cable USB con entrada tipo C Aquí tengo el dispositivo ya en mano Así que vamos a encenderlo a la 1, a las 2 y a las 3 presionamos el botón de Power Aquí se Motorola by Android Y por supuesto en lo que enciende vamos a hablar al respecto sobre los materiales de fabricación Este equipo está fabricado completamente en cuero vegano Que la verdad luce muchísimo en su acabado en viva magenta Es un color muy pero muy bonito Todo el chasis es de aluminio Pero eso sí, es un aluminio reforzado en color cromo También que hace que se vea muy padre el cromado del tono Incluso el acabado de la bisagra también está bien implementado Incluso aquí se pantone viva magenta En cuestión de ergonomía se sienta bien a la palma de la mano Un equipo muy cómodo, muy compacto Se sienta muy bien para poder llevar a cualquier lado Justamente por su tamaño Y eso sí, algo que me gusta muchísimo Es que sí, Motorola hizo un buen ajuste con respecto a la bisagra Para que el equipo cerrara completamente el dispositivo Como puedes darte cuenta está bien, bien cerrado Es una de las propuestas mucho mejor ensambladas Con respecto a lo que es bisagra y cierre en los equipos flip en formato plegable Que la verdad está súper súper padre Bueno, ¿qué tenemos de este lado con respecto a la botonera física? En el lateral derecho tenemos el botón de power Que también sube selector de ojital, volumen menos y volumen más Con respecto al lateral izquierdo tenemos la ranura Para poder añadir únicamente la tarjeta SIM No se puede ampliar a través de una tarjeta microSD En la parte inferior tenemos el puerto de carga tipo C Micrófono de cancelación de ruido Y también altavoces con sonido estéreo Y como te mencionaba, la bisagra está bien ensamblada Que incluso aquí dice Pantone Viva Magenta Vamos a hablar al respecto sobre el punto más importante de este smartphone Y es su pantalla externa Es una pantalla QuickView P OLED de 3.6 pulgadas Con tasa de refresco de 144 Hz HDR10 Plus y un brillo máximo hasta 1000 cilnits Y tiene protección Corning Gorilla Glass Victus Lo cual es una pantalla con protección para que no se raye No se maltrate y no se te estrelle Y como te lo dije al principio del video Motorola fue de los primeros smartphones En tener pantalla completa en cuestión de dispositivos plegables Que sí, ya existen varias generaciones del Motorola Razr Pero esta es la versión 40 Ultra Donde ya implementa biseles más recortados Pero por supuesto una pantalla con mejor tamaño Lo cual hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor Porque está pensado justamente a que puedas recibir mensajes Desde aquí, notificaciones, contestarlos directamente Incluso pues abrir ciertas aplicaciones Que te den un mejor funcionamiento en el día a día Por eso aparte está súper padre Aparte que puedes abrir juegos o algunos widgets adicionales Que te den una experiencia mucho más completa en el uso del dispositivo Pero como siempre lo sabemos En el caso de Motorola pues también te implementa También la posibilidad de poder tener la cámara de este lado Si podemos tener como tal fotografías con el sensor principal Con la cámara para que puedas tomarte una foto Que por esa parte está súper bien Y en este momento vamos a hablar del apartado de la pantalla Tenemos una pantalla interna Que sí es completamente plegable en el smartphone Y se adapta perfectamente para el contenido multimedia Es una pantalla OLED de 6.9 pulgadas en resolución Full HD Plus Y tasa de refresco de 165 Hz Igual cuenta con tecnología HDR10 Plus Para tener una mejor visualización en contenido streaming En las plataformas principales como HBO Por supuesto también Video Prime, Netflix Entre algún contenido de mejor calidad pues también está bien adaptado Tenemos una relación de pantalla 22 novenos Lo cual es una pantalla un poquito más alargada y menos ancha Y tenemos un brillo máximo hasta 1400 nits en exteriores Que eso sí como primera toma de contacto Debo mencionarte que la pantalla se mira muy bien Tiene buena calidad, tiene buenos ángulos de visión Se ve perfectamente con respecto al color y el contraste Así que por esa parte podemos ver un equipo bien equilibrado Con respecto a la pantalla Eso sí, algo interesante es que vemos que aquí no se llega a ver El pliegue del dispositivo cuando esté abierto completamente Yo creo que Motorola trabajó perfectamente en ese detalle De que no se vea el pliegue Vean voy a doblar el equipo ahorita Aquí está y si se llega a visualizar completamente porque está doblado Pero si intentemos con mutar el dispositivo No se llega a visualizar justamente porque tenemos un equipo Una tecnología de una bisagra que hace que se vea mucho mejor el cerrado Y que no esté tan marcado en el pliegue Creo que por esa parte está excelentísimo por parte de Motorola También tenemos biseles muy reducidos No se llegan a notar tanto La verdad está bien Que aquí vemos un poquito un poco de bisel en los laterales Pero es justamente por el cierre del dispositivo Como si tuviera algo que protegiera a la pantalla Como un pequeño de nivel aquí que se va a visualizar Para que no se llegue a afectar a la hora de cerrar Así que por esa parte está muy bien También vemos que este equipo pues sí es de los smartphones Que también implementa un excelente sonido Debido a que tiene altavoces estéreo y tecnología Dolby Atmos Para tener una mejor calidad de sonido a través de los altavoces Y en este momento voy a subir todo el volumen Pero posiblemente no lo escuches tan bien Porque está un poquito alejado el dispositivo del micrófono La verdad la calidad de audio es bastante buena en este dispositivo Justamente por tener altavoces estéreo y tecnología Dolby Atmos Hablando un poquito más de este smartphone Debo mencionarte que este equipo implementa el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus De generación 1 y también va acompañado a este terminal Con 12 GB en RAM Lo cual hace que es una experiencia bastante buena en el dispositivo A la hora de estar jugando todo tipo de juego Y también te añade 512 GB de almacenamiento interno Creo que es de las propuestas más implementadas por este rango de precio Que está bien equilibrado Lo cual hace que prácticamente tengamos un equipo de mejor calidad El precio es de $25,999 pesos mexicanos Que la verdad por característica está bastante bien con respecto a precio Es un equipo que vale muchísimo pero muchísimo la pena el terminal Bajo mi experiencia Esta es la primera toma de contacto Y si, abro este juego y lo estoy probando Porque debo mencionarte que este equipo cuenta con conectividad 5G Wi-Fi 6E Y también implementa Bluetooth 5.3 Lo cual la experiencia en general va a ser bastante pero bastante buena en el dispositivo Algo que también añadió Motorola es la certificación IP52 para salpicaduras al agua Más no es sumergible el terminal Y por supuesto con la plataforma Reedy 4 en el smartphone Como sus hermanos de la familia Rares o la familia Edge También lo tiene Reedy 4 para tener una mejor experiencia En general el dispositivo de la pantalla chica a la pantalla grande Así que por esa parte creo que Motorola sigue apostando en el segmento de brindar al usuario No solamente un diseño atractivo, elegante Sino que también una experiencia completa desde todo tanto hardware y software Así que por esa parte está bastante bien Y en este momento vamos a hablar directamente sobre el apartado fotográfico en este smartphone Tenemos tres cámaras Una es de 12 megapíxeles con esta versión óptica Tenemos otro lente de 13 megapíxeles ultra gran angular con tecnología macro Y en la parte interna contaremos con una cámara de 32 megapíxeles con tecnología quad píxel Y algo que me gusta mucho de Motorola es que tiene este dispositivo Android 13 Y una capa de personalización MyUTS Que es prácticamente muy Android pura En la que puedes darle personalización directamente desde el software Sin tener que bajar alguna aplicación externa Lo cual hace que sea mucho mejor el dispositivo en el uso día a día Tenemos una personalización muy buena y muy completa Y por supuesto un software bien pero bien optimizado para el día a día Batería de 3800 mAh en este smartphone Claramente se entiende por el tamaño y lo compacto que es el dispositivo Y por supuesto tenemos una carga rápida de 33 watts de potencia Que el cargador viene del interior de la caja Y tenemos carga inalámbrica Por supuesto que desbloqueo a través de huella A través del botón que se encuentra aquí en el lateral Y desbloqueo facial también Disponibilidad en viva magenta Que es este que tengo aquí en mano Y también el negro Precio $25,999 pesos mexicanos La verdad es una apuesta muy interesante Así que solamente fue este unboxing y primera toma de contactos Amigos espero que te haya gustado este video Recuerda ponernos con tu me gusta Tu comentario Nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!